Bienvenidos a UV Noticias, el informativo semanal de la unidad para la atención y reparación integral a las víctimas. Con dineros incautados a las FARC se reparan a las víctimas en el departamento de Bolívar, así lo anunció el director de la entidad de Ramón Rodríguez en el marco de la entrega de un camión a la comunidad de San Basilio de Palenque. Como parte de los 823 millones de pesos derivados de la extinción de dominio al altivo grupo armado de la FARC, la unidad para las víctimas entregó un vehículo tipo camión al sujeto de reparación colectiva de San Basilio de Palenque, La Bonga. Los recursos de unos bienes que no están en los inventarios de los acuerdos de paz, unos bienes que se incautaron y los primeros doctoran Sina a las FARC, que se lograron monetizar y que esos recursos llegaron a la unidad para las víctimas. Esta entrega hace parte de las acciones establecidas en el Plan Integral de Reparación Colectiva, enmarcada en una medida de restitución que busca restablecer la capacidad productiva del sector agrícola afectado por el conflicto armado. Una entrega muy magnífica, obviamente estábamos esperando esta acción y con el favor de Dios se nos cumplió para resacer esa necesidad que tienen esos campesinos en nuestra comunidad de cómo transportar su producto y que se pague a un precio digno. También en cumplimiento a las medidas de restitución, la comunidad de Santa Cecilia en Pailita Cesar y la Asociación de Campesinos de Buenos Aires, Asocap, en Bolívar, recibieron tres vehículos que beneficiarán la comercialización de sus productos. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, realizó un recorrido por diferentes municipios de los departamentos de Cesar y La Guajira, donde la entidad entregó indemnizaciones, insumos agropecuarios y maquinaria a los afectados por el conflicto de esta región. En el Cesar, las víctimas recibieron tres camiones en el marco del proceso de reparación colectiva como medida de indemnización. Tuvimos la oportunidad de visitar municipios en los procesos de prevención, atención, entregas de equipos y también de entregas de elementos que les permite a las víctimas fomentar sus temas de generación de ingresos, temas del fortalecimiento de sus capacidades, esquemas especiales de acompañamiento. En el corregimiento de Conejo en Fonseca, La Guajira, se dotó de insumos agrícolas que brindarán sostenibilidad alimentaria y económica a las víctimas. Bueno, primero que todo, dándole gracias a Dios, ya que fuimos personas que fuimos desalojados de acá de la región y hemos vuelto nuevamente con la intención de quedarnos y aún más nos quedaremos, ya que la unidad nos está ayudando en algunas cuestiones con el plan retorno y agradecido con la gente de la unidad que ha estado aquí siempre presente con nosotros. Además, durante las jornadas de atención, la entidad entregó 54 cartas de indemnización a víctimas residentes en esta zona del país. Gracias al trabajo conjunto entre la Unidad para las Víctimas y la Cooperación Internacional, durante el presente año fueron gestionados 10 millones de dólares para atender y reparar a las víctimas en todo el territorio nacional. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez Andrade, aseguró que gracias al trabajo conjunto con los cooperantes internacionales, la entidad logró durante el 2020 la consecución de 10 millones de dólares en recursos directos para complementar la atención y reparación integral a las víctimas. Fortalecer los temas de prevención, garantizando los componentes de alojamiento y alimentación con el apoyo de los cooperantes. Temas de atención, mejorando los puntos de atención, centros regionales. El funcionario aseguró que con estos recursos la unidad también avanzó en lo relacionado con los temas de reparación individual y colectiva. Logrando el cierre de más de 16 sujetos de reparación colectiva y lo mismo, avanzar con toda la logística para los pagos de las cartas de indemnización. El director de la entidad dijo que gracias a los convenios suscritos con 23 agencias de cooperación presentes en el país, se han desplegado acciones en los territorios en materia de retornos y reubicaciones, apoyo a las víctimas en el exterior, prevención, atención de emergencias y asistencia humanitaria, entre otras. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, encabezó la entrega de cuatro módulos a la Registraduría Nacional del Estado Civil dentro del Centro Regional de Víctimas en Villavicencio. En este espacio, esta entidad del Estado podrá prestar todos sus servicios misionales a las víctimas y a la población en general. Además, durante la jornada, 60 víctimas del conflicto recibieron sus cartas de indemnización. Agradecidos por todo lo que hemos conseguido y estamos contentos. Gracias. En tiempos de pandemia, la Unidad para las Víctimas sigue con la atención a la población afectada por el conflicto a través de todos sus canales de atención virtual y presencial. Tras valorar las solicitudes de inscripción al Registro Único de Víctimas por eventos individuales o de tipo masivo, la unidad ha incluido durante el periodo de aislamiento a 115.282 personas. Entre marzo y noviembre del presente año se han recibido 12.448.208 solicitudes de 3.914.829 víctimas mediante los canales de atención presencial, telefónico, virtual y escrito. En atención de las emergencias humanitarias, la unidad tuvo conocimiento de la ocurrencia de 61 eventos masivos correspondientes a 47 desplazamientos forzados y 17 confinamientos. Durante el periodo de pandemia, el Fondo para la Reparación a las Víctimas efectuó el pago de 519 indemnizaciones judiciales en favor de 490 víctimas por un valor superior a los 16.000 millones de pesos. Como medida de reparación y de memoria, la unidad entregó una galería mural a un grupo de víctimas de paramilitares en Anorí, Antioquia. En memoria a las personas asesinadas, desaparecidas, secuestradas o desplazadas por el extinto bloque mineros de las autodefensas, un grupo de víctimas concibieron una obra artística para construir la galería mural de Anorí. Soy víctima del conflicto porque perdí a mi padre, quien se llamaba Rodrigo Iván Pérez Mas. La galería mural fue develada como una de las medidas de reparación que implementa la unidad para las víctimas en cumplimiento de una sentencia de un tribunal de justicia y paz. Aquí donde actuó el bloque mineros de las distintas autodefensas unidas de Colombia, hoy este mural es para decirle a las víctimas que se les reconoce esa residencia y esa capacidad de resistir al conflicto. Para las víctimas de Anorí, esta obra tiene un efecto de reparación al dignificar la memoria de sus seres queridos. Con una variada muestra comercial para que los colombianos conozcan y compren los productos que elaboran 40 emprendedores de todo el país, la Unidad para las Víctimas realiza la primera feria virtual Unidos por las Víctimas. Del 4 al 8 estamos invitando a todas las víctimas a la primera feria virtual. Vamos a tener un espacio, tanto académico y cultural, más de 30 espacios, pero también hemos tenido la posibilidad de tener 46 emprendedores. Tener la oportunidad de esas víctimas del conflicto, con su capacidad de resiliencia de tantos años, lograr que esos emprendimientos sigan en el encadenamiento frente a temas productivos, poderlos comercializar, exportar y no quedarnos solamente en la primera cadena del eslabón, en los temas de producción, sino garantizar el fortalecimiento, la comercialización y esto va encaminado también a estos espacios culturales, pero también espacios académicos que nos permitan fortalecer los emprendimientos en todo el territorio, pero especial a las víctimas. Una de las emprendedoras que participa en esta feria virtual es Ana Cecilia Freyle, quien desde hace más de 10 años conformó una empresa familiar de artesanías Guayú y que hoy nos comparte su historia de emprendimiento. Mi nombre es Ana Cecilia Freyle, yo soy de Valladonda, Alta Guajira. Desde muy pequeña mi mamá me enseñó a tejer las mochilas, porque eso es una herencia de nosotros que nos dejan nuestras abuelas, eso lo llevamos nosotros en la sangre. Mi mamá no sabía hablar el español, ella hablaba pura lengua, entonces ella decía, bueno, si yo tengo hijas, ¿por qué no las mando a estudiar para que ellas también nos representen y bueno, nos ayuden aquí en la comunidad? Y eso fue lo que sucedió, o sea, la unidad nos dio participación en artesanías de Colombia. Tenemos los tamaños de las mochilas que son inmensas, innovando más para mantenernos y para que haya siempre esa fuente de trabajo, esa fuente de ingreso. Le agradecemos a la unidad que se acordó de nosotros, porque ellos nos van a facilitar esa manera de poder vender virtualmente, porque durante el año no pudimos vender, o sea, no se hizo nada, con todo esto que está pasando no se pudo hacer nada. Sí le agradecemos esa manera de poder mostrar nuestros productos y que muchas mujeres se van a beneficiarnos. Hasta aquí el informativo UV Noticias. La próxima semana regresamos con el recuento de toda la actividad en la agenda noticiosa de la unidad. Muchas gracias a las personas que nos escriben a diario. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook, Instagram, YouTube y Twitter con arroba unidad víctimas. Hasta pronto.